¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Subnautica, el capítulo 8 Vale, vamos a investigar esta zona que yo creo que ya he encontrado el camino para entrar Y deberéis buscar más netitas, espero que no sea aquí más rubis, vamos a pasar de todo eso Joder macho, esto tiene de rubis Creo que hemos llegado a la zona correcta para entrar, sí Sí chicos, hemos conseguido, por fin hemos llegado a la zona Justamente a falta de comida y de todo, pero hemos llegado a la zona en busca de la gasola 19 Así por lo menos esta zona la tenemos a limpia Botella de ultra alta capacidad, LOL LOL ¿Cuánto vale eso? Botella de... y limpio por 4, vale chicos Tenemos ahora una capacidad flipante de sí que no podemos tener encima, ¿sabes? Así que podemos investigar bastante para las manetitas Y esto se puede enterar por algún lado, sí, ¿no? Sí Bien, PDA Y ya está, ¿no? Rejiste de segundo oficial King Si estáis leyendo esto, entonces habéis enseguida a la señora de socorro automáticamente transmitida por ordenador a bordo de la gasola salvavidas Y desobedeciendo mis órdenes He sido obligado a adecuar, bla 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 Y tratar de alcanzar las coordenadas designadas como punto de encuentro a la masa de tierra más cercana Espero veros allí Vale, se ha ido a una zona, a una isla, supuestamente Vamos a ver si por aquí algo de magnetita, esto es litio Necesitamos más litio para fabricar eso ¿Vamos a conseguirlo? Esto es rubí ¿Cómo tengo el inventario, por cierto? Tengo dos huecos Vamos a ver el agua Necesitamos comer, es que necesitamos comer, eh Chicos, así que ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia, tú! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Es una puta sanguijuela, tío ¡Hostias! Es una sanguijuela, me viene aquí, tío No, no, vamos a ver si encontramos magnetita, tío Y ya Me tengo que ir sí o sí, así que Vámonos, vámonos, chicos Vámonos, que hemos quitado ya la zona de la cápsula esta, que era lo más importante Esto es una especie de telaraña, ¿no? Bueno, vamos de esta zona Igual había como una de aquí, pero no lo hemos visto Hay un huevo ahí Bueno, vámonos a la base Y ahora nos vemos compañeros Vale, chicos, pues ya hemos llegado a base Vamos a dejar las cositas que hemos conseguido Que hemos conseguido bastante Me está pidiendo que tengo que comer rápido Así que vamos a comer rapidísimo Hostia, no tengo espacio Vamos a dejar aquí Eh, vamos a dejar aquí todo un poquito desordenado Pues chicos, hemos conseguido rubí La verdad que mola un montón el rubí, ¿eh? O sea, el objeto del rubí Mola bastante Vamos a comer Vamos a comer también melomármoles Para estabilizarnos bien el agua Vale, ya estamos al 100% Vamos a pegarle una leche a esto Vale Pues ahora chicos Tenemos que fabricarnos Alguna, eso Alguna batería Mira el de cobre Que se hace con uno de cobre Y con Tenemos otro mensaje Por cierto, compañeros Que me acordaba No me acordaba ya Pero lo acabo de ver ahí Esto necesitamos para las baterías Siempre tenemos que llevar una batería encima Ahí está Eh, a ver que necesitamos para el Traje de ultraoxígeno Este Traje reforzado Pero esto no No es antirradiación, ¿eh? Así que De momento Lo que sí quiero saber ¿Dónde se fabrica ¿Dónde se fabrica La bomba de oxígeno otra? ¿Dónde es? ¿Debería ser aquí? La batería de oxígeno Esa potente Que hemos encontrado antes Bueno, lo miraré A ver que dice El mensajito este de radio Quiero que se os había dado Coordinadas adjuntas Hemos pasado De la profundidad segura De la profundidad segura Podemos 500 metros, tío 500 metros, chaval ¿Esa es? No Eh Punto de encuentro de la aurora Tierra firme Si, pero yo todavía no voy ahí Allí donde Esa es la otra isla, básicamente Eh ¿Dónde está? Casula 2 Esa es donde No, en donde hemos estado Esta es la 500 metros, tío Y la otra ¿Acaso la dos Ha desaparecido? ¿No? Por lo que veo Como hemos ido a investigarlas Y que habrá desaparecido Estoy perdido Ha hecho ya la Quiero ver Donde se hace el traje O sea, la botella de oxígeno Esta Estación de modificación O sea, se hace En la zona Vale Se hace en la otra zona Vamos a coger de aquí El litio Que lo tengo que tener Por algún lado Uno, dos, tres, cuatro Eh ¿Mire? Sí Lo que tenemos es Se hace aquí Justo en la de Hecho sin Pero esa sin Cuando estaba allí Digo, que caro Yo tengo Sincronización aquí Estación de modificación No es esto Entonces, ¿Dónde se hace? ¿Qué estación de modificación Esa? ¿Lol? Estación de modificación No sé Donde se hace La estación de modificación Debe ser aquí, ¿no? Oh, espérate Creo que Recuerdo que Algo mejor Que el fabricator Tío, lo mejor Es que voy a tener Que buscarme Otra cosa Para hacerme Sé que hay otra cosa Así que Fabricaba mejor Bueno, pues nada Chicos Seguimos sin podernos Fabricar Por desgracia El tanque de oxígeno Más potente Que yo vine Super ilusionado Ya os lo digo Porque podía Hacerme el traje Pero ya veo que no Bueno, no pasa nada Compañeros Vamos a A ver Que nos pide Bueno, vamos a Joder Así acertamos La puerta Macho Vamos a ver Que nos pide Para la siguiente Modificación Que es la magnetita Vale Vamos a pillar Todo el cuarto Que tenemos aquí La verdad Ha sido bastante Guay el viaje Compañeros Vamos a dejarlo Por aquí Todos los materiales Y a ver Principalmente Necesitamos Magnetitas Así que chicos Vamos a tener Nos que ir Por ahí Otra vez De viaje A buscar Magnetita Maldita Que no sé Onde está La puta Magnetita Que supuestamente En esa zona Había magnetita Pero no hay Pero es que necesitamos También la sección De modificación Para hacernos Estas mierdas También Y hostia También necesitamos Para hacernos Así que tenemos Que encontrar La sección De modificación Vale chicos Tenemos que encontrar Primero La sección De modificación Y luego Las magnetitas Vale Porque esto Se hace en Estación de modificación No se hace allí Yo pensaba Que era aquí La estación de modificación Era esta Pero como podemos ver Solamente llega Hasta la MK1 Es que es caro Solamente llega Hasta la MK1 Aquí no se puede Fabricar La estación de modificación Torpedos Módulos comunes No 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 Pues chicos Voy a ir A buscar A ver Donde sale La adaptación De modificación Y esas cosas Y ahora nos iremos Vale chicos Pues he pillado Bueno básicamente No he pillado Nada gran cosa Lo único que he estado Pensando un poquito En lo que hacer He hecho Tres baterías He hecho también Balizas Me llevo el botiquín Deberíamos hacer Una de esos De botiquín Aquí también Por cierto Que no lo tenemos Hecho Vamos a ponerlo Acer Ya lo haré Más tarde Tenemos otro Otro mensaje Como estáis viendo Aquí en el fondo Que Hostia Esto vale para Máquina expendedora Máquina expendedora Será funcional Vamos a hacernos Máquina expendedora En un segundo Que eso no cuesta Nada hacérsela Vale Esto también se puede hacer Aquí Y voy a dejar Aquí puesto Máquina expendedora Chicos Vamos a hacernos Aquí Igual funciona Si no funciona Va a ser Una Tottería Vidrio Y todo es Titanio Así que Tenemos vidrio De sobra Esperate Que no sé Donde lo tengo Uno y dos Y titanio Uno y dos Creo que también Si Necesitamos uno De vidrio Vamos a sacarlo En un segundo Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser Básicamente Y nos a buscar A investigar La zona sexta Que no hemos Investigado todavía Porque igual Encontramos por ahí Cosas de De estaciones Sujeto Destruido What? Un objeto De paralelo Desconocido Nuevo objetivos De paralelo Desconocido Que cojones Que es eso? ¿Lol? ¿Funcionarás? ¿Qué dices? Que funciona Nos da una mierda De comida Nos da comida Nos da comida Con la gilipolle Me iré a llevar Por si acaso Un par de ellos Y cojones En los manos Porque total Me ha quedado Sin sed Vale Nos da comida Loco Pasa que Nos quita Bastante hambre Vamos a ir A buscar Las zonas Las zonas De las que Tenemos que Investigar Vale Las bolas Flotantes No Vamos a ir Vale 200 metros Vamos a ir Allí La casa Número 12 Que está A más Profundidad Y ahora Nos vemos Compañeros Vale Chicos Hemos hablado De una nueva Zona Una zona De siete Gigante Por lo que Estoy viendo Está curiosa La zona Estamos en 164 Ni idea Aredesen Porque estaba Aquí la aurora Al lado Sé que Me he muerto Y todo Por gilipollas Pero bueno Creo que No sé Si esos Bichos Atacan A Me está diciendo Que me tengo Que poner Algo que Tengo De decir Recibiendo Lecturas débiles De vehículos De alterra ¿Hay vehículos De alterra Por aquí O algo Igual aquí Hay Que narices Hostias Vámonos de aquí Voy a seguir Yendo Hacia delante Y ya está Voy a poner aquí Una baliza Pero bueno No voy a poner De momento Nada Porque me ha acabado De cojonar Tela 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 Vale Esto es una nueva Zona Eso es algo De volcán Ahí Tiene toda la pinta Hay peces eléctricos Tío Por aquí Todo raro Mira Estamos checando Ya la zona nueva Vamos a la zona nueva No a la cárcel Me dice Que la felicidad respiratoria La tengo chunga Cañón de repulsión ¿Eso qué es? Cañón de repulsión ¿Pero para qué? Para cañón de repulsión Tío ¿Dónde es eso? Esto es el cañón de repulsión Vale Magnetita Pero me pides también Magnetita No sé dónde se consigue La magnetita De la oficial Médico Donbái No sé lo que está diciendo Así que lo siento Chicos Estoy más atento a otras cosas A sobrevivir Más que ver lo que hice Vale A ver A ver ¿Vale? Pues A ver si encontramos por aquí Un fragmento de blueprint Interesante Porque si no Se va a hacer el vídeo eterno Joder Otra vez he vuelto a hacer lo mismo Tío Es que antes me suicidé Porque me bajé del semón Demasiado rápido Macho Que puta mierda Eso Sin darme cuenta Joder Bicho eléctrico Por aquí Por dos lados ¿Qué volcanes? Esto es para Si queremos hacer aquí la base Con eso de radioactivo O sea Eso de radioactivo Eso es zona de Aquí Titanio O sea Con la térmica Con la estación térmica Sacaríamos energía De ahí Básicamente Oro Pues no sé Si vamos a encontrar Por aquí Algún material En concreto Tengo los bichos Estos Encima Dios Tengo bichos Tío Este no sé Por qué es otro color Vale Lo que son Esos de ahí arriba Que son amigos Son best friend Aquí sé que también Podemos encontrar Algunos fragmentos De algo interesante Pero no lo sé Es que no sé Donde está la más negrita Lo juro chicos Aunque Tenemos la estación De modificación Así que Por mucho que Lo encontremos Vamos a ir al siguiente Punto Que tenemos que encontrar En el mapa Que estaba Por allí Ah no Esa no podemos ir Ni de coña Necesitamos encontrar ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Me sale para investigarlo Respiradoras alienígenas Una respiradora alienígena Tío Pues hemos encontrado Otra cosa alienígena Vale Pues chicos Vamos a ir Aquella de allí Y luego iremos Y luego iremos a la Es que tierra firme Eso es en la isla Que estuvimos al principio Buscándolo De la base acuática Así que por mucho Eso es el cortador Eso por mucho Que busquemos allí No va a haber absolutamente Nada nuevo Pero bueno Vamos a ir Aquí Algo nuevo A ver si podemos entrar Me acaba de llegar Otro mensaje Ojo ¿Qué es eso tío? Me acaba de llegar Otro mensaje A ver Si hay algo por aquí Vale Por aquí podemos bajar Pero no parece Que haya nada tío Porque Poner estas cosas Y no hay absolutamente nada Me he perdido algo Por aquí No O sea No hay absolutamente nada Me ha llegado un mensaje Así que vamos a ir a casa Primero A ver de que va a tratar El mensaje Y ahora Nos vemos Compañeros Vale chicos Pues estamos en base A ver de que trata Este nuevo mensaje Aquí acaso Nos vemos en la salida 4 Toma ya Otra Hemos aterrizado Aterrizado cerca de la aurora Dispositivos de explotación activos Tenemos algún tipo de pez gigante En el agua Con nosotros Y no sé cuánto aguantaremos Hostia el Leviathan Ese es el Leviathan Las cápsulas a la vida 4 No se me ha activo a posición Pero sé de sobra Que ese es el Leviathan Y allí va a ser O muero yo O muero yo Vamos a dejar aquí Materiales Que tenemos unos cuantos materiales Ya podemos comer esto Bueno Paso La aurora está por allí Pero no me marca ningún punto En concreto la verdad Vamos a ir a la que hemos dicho Chicos Que está a 250 metros Ah no A esta coño Ahora no se me ha comprado Esta que hemos estado antes No se ve yo Que esto llegaría A la bosque de setas ¿Qué es eso tío? Tan enorme ahí Ah mira Aquí está La casula Que está en zona menos peligrosa A ver Pasando 100 metros Pues me pongo el casco Y ya está Ahora podemos entrar por aquí Aquí parece ser que no hay nada ¿No? Solamente PDA Mis creadores de Amai Y sustenta y muestra conocimiento Temperatura externa personalmente Blablabla Impacto La vida de los juegos Blablabla Nada interesante Es que no hay nada por aquí No hay nada por aquí Vamos a seguir buscando Creo que no tengo más casulas ¿No? Que investigar ¿Qué es esto de aquí? Litio Al final litio Lo estamos encontrando por todo sitio ¿Eh? Tenemos más litio Igual Es que no sé dónde está No sé dónde va a estar La actuación esa De los narices Tío Porque en internet No viene nada En sí Así que Igual por aquí Encontramos algo Esto me da oxígeno Así que Nice También oxígeno Tío Vale Vale pues Dios Malditas cuevas Menos mal que no me he metido Sin tener oxígeno Ah Estamos dentro del árbol Pero no hay nada dentro del árbol Tampoco En verdad Un huevo Debes Ah O sea Que devora criaturas Y así hemos quedado Esto ¿No? Por cierto Me va a devorar a mí Porque ahora ¿Cómo que salgo de aquí? Ahora ¿Cómo que salgo de aquí Tío? Que me queda poco oxígeno No Supongo que esto aquí Pues las criaturas se meten Y se pierden Y mueren Y lo devora el árbol este Vale Me va a matar a mí Tío Tío En serio No 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 ¿Dónde está mi maldito seamos Tío? No lo encuentro Tío Uy chaval Uy chaval Tres segundos tenía ahí Entonces este mi puta Seamos Macho Vale Está ahí abajo Tío Vale Casi muero Lo juro Casi muero Me está dando llamada por muerto Voy a guardar de hecho Por si la haría Porque es que Casi muero Chaval Tontísimamente Lo que te está diciendo Es que hemos registrado Todas las casulas a la veída Por lo que veo Están todas registradas Menos la cuatro Y la otra Que no sé dónde están ¿Qué es esto? ¡Oh! Esta es la estación Un fragmento de estación Necesito tres Por esta zona Vamos a tener los fragmentos de estación Pues chicos Vamos a buscar los fragmentos de estación Antes de terminar el capítulo Vale chicos Después de estar buscando media hora Encontramos otro fragmento Y creo que por aquí delante Tenemos más fragmentos Os lo juro Me está costando la vida encontrarlo Necesitamos uno más Para tener la estación De modificación completa Vale Así que necesitamos uno más No sé si esto será o no Esto es litio Vamos a seguir buscando chicos No, no No vamos a seguir buscándola Tenemos ya tío Joder Qué milagro Chaval A ver ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está tío? No la veo ¿Dónde estás? Vamos que está delante Macho Pues chicos Ya tenemos la estación De modificación Madre mía Uf Os lo juro Que no tenía No tenía esperanza De encontrarla todavía O sea Porque es que No sabía dónde estaba Pero ya sabemos que está En el bosque de setas Que por cierto Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Una baliza Y vamos a poner El bosque de setas No lo quería coger Macho No Quiero poner el nombre Bosque Setas Seguro que tiene otro nombre De los desarrolladores Pero como no lo conozco Ahí está La casera número 13 Y nada chicos Vamos a volver a casi Y vamos a fabricarlo En un momento ¿Vale? Chicos Ya tenemos Investigado esto Y como Mejor opción De Estrenar sala Que creándolo Por aquí Así que vamos a crear Por aquí Nuestro Estación de modificación Me ha gustado Me ha gustado la vida Encontrarlo Y debemos crear Nuestro cuchillo Que se hace con una batería Que es un cuchillo Básicamente que cocina Que la verdad Nos vendría bastante guay Hacerme un cuchillo Vamos a crearlo Nos vendría bastante guay Para No podemos usar una batería Sin carga Pero bueno Nos viene bastante guay Para cocinar Pues sin contar Por aquí algún bicho Para cocinarlo Y podemos hacernos Echar la botella Dos Sí que no también Compañeros Que Bastante guay Eso A ver Botella de oxígeno Ahí está ¿Cuánto de oxígeno Nos pondrá Compañero? LOL A ver A ver A ver A ver 225 Chavales Flipad Mejoras de alerta Ahora tenemos alerta Más rápidas Cañón de propulsión Ah Repulsión Aplica fuerza Vale Mejoras del ciclo Mejoras del seamot Que necesitamos Esto Ya podemos Seguir Talipito No se por Más netitas Bueno Lo único que plastecer En teoría Es fácil conseguirlo Tenemos más netitas Rubi tenemos Pues rubi pillamos Bastante antes Y hacer mejoras Para este Chicos Pues nada Compañeros Ya hemos conseguido Bastantes cosas En este episodio Hemos investigado Todas las Vamos Todas las En teoría Porque nos falta Todavía alguna Que otra Porque nos falta Una que está Por la zona De La aurora Y la otra Que está Muy Mucha Profundidad Que haríamos Investigar Una vez Conseguida Las magnetitas Y fabricado Las cosas Del maldito Siamot Buscar Tomar Deliquidos Hostia Que investigando Sin ser Bueno chicos Nos vemos En el siguiente Capítulo Ya no me Rello Más Así que nada Adiós Seguimos